¡Suscríbete al canal! Y han comprado el disco Es una satisfacción muchísima Muchísima, muy grande El apoyo que el público de Argentina le ha dado a mi música Es una cosa que de verdad, le digo gracias No tengo otra palabra para decirle Es impresionante escucharte cantar ¿Puedo pedir que bajen un poco la música? Y que cantes un pedacito del estribillo Por favor Yo quiero ser testigo Yo quiero ser testigo de este momento Ya que viniste al programa Te roba Vamos a pedir silencio, silencio, silencio Solo el estribillo Si no se la sabe Pero cantas la voz a ella Y claro, cantas la voz a ella Si un pedacito y ella lo canta también con voz ¿Ella va a cantar o yo voy a cantar? Los dos Yo empiezo cantando el primer parrampito Dice así, se la canto a todos Hazme, te la voy a dedicar Dice así ¿Cómo que empieza? El estribillo No, 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 el estribillo no, el verso No, 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 el verso es muy bonito Dice así Mi pecho lo dejo abierto No, 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 dice ahora Dice así Impresionante Impresionante Estaban todas las chicas de la trinidad Impresionante Ahora sí Más que nunca Más que nunca Un aplauso Bravo Bueno, muy bien Un verdadero lujo, Jazmín Por favor Ya me pueden echar Tres Tres Sept Tres 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 CC por Antarctica Films Argentina